Dios ha sido fiel Y su misericordia es para siempre Aleluya Ayúdame con sus palabras Y con sus gritos también Tú eres fiel, tú eres fiel Cántame conmigo Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Que toda lengua Que te de toda lengua De generación De generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Señor Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Adoramos con trompetas, con símbolos, con cuentas, con voces Al Señor que es fiel para siempre su misericordia Señor Eres fiel y tu misericordia eterna El Señor Eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua de nación, de generación, la generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres el Señor Te adoramos hoy, aleluya Aleluya, te adoramos hoy, eres el Señor Tú eres fiel, sí Señor, sí Señor, sí Señor Tú eres fiel, siempre fiel, sí Señor Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel Tú eres fiel Señor Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Una vez más, dilo más fuerte Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Señor eres fiel Y tu misericordia eterna Gente Gente de toda lengua nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy De ese Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Que eres Señor Que eres Señor Que eres Señor Que eres Señor Que eres fiel Aleluya 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 Gracias.